¿Qué es el ideal en términos, supongo, geográficos? Me refiero a que es una ciudad mediana que está creciendo. Entonces, potencialmente, sí es una ciudad para la bicicleta. Realmente, o sea, en la realidad no lo es porque no hay infraestructura, porque no hay conciencia, porque no hay cultura. Pero yo creo que es el momento de plantear en términos concretos que estas ciudades que están creciendo, porque en 30 años la mayor parte de la población mundial va a vivir en las ciudades. Mazatlán es un ejemplo de una ciudad que en los próximos 30 años va a crecer y si no se toman medidas ahorita para que la bicicleta sea una forma de movilidad, pues sí van a tener problemas reales como los que tenemos en la Ciudad de México.